La industria de las flores en Colombia, con unas 7.200 hectáreas sembradas, genera 130.000 empleos. Se contabilizan hasta el 2015 1.295 millones de dólares en exportación. Y es en la sabana de Bogotá, en Cundinamarca, donde se cultiva casi el 70% de esa producción en cerca de 28 municipios. Es un negocio próspero y rentable, que además ha transformado el sistema de vida de las localidades y de las personas que orbitan en torno a él. Sin embargo, para algunos trabajadores no todo es color de rosas. Esa prosperidad parece no incluirlos. La rentabilidad obtenida por las empresas no se refleja en la calidad de calidad que éstas ofrecen como empleadoras. Con el tema de la floricultura hemos venido haciendo un seguimiento que nos ha permitido ir conociendo algunas de las situaciones cotidianas que viven las mujeres y los hombres que trabajan bajo los cultivos, bajo la floricultura, que es un negocio exitoso en el comercio internacional en el que vemos que no hay una correspondencia entre el éxito del negocio y las condiciones laborales, el respeto a los derechos de quienes hacen posible el negocio. Hay varias situaciones que nos preocupan mucho y es que a lo largo de los años lo que hemos visto es un deterioro de las condiciones laborales. Esto lo vemos concretamente en varias situaciones. Por un lado, hay unas debilidades en la contratación, porque a pesar de que sí hay personas que están contratadas directamente, no siempre hay un cumplimiento de la legislación laboral por parte de algunas empresas en el sentido de que no se paga, por ejemplo, el tema, no se hacen las cotizaciones, los aportes a salud y cuando la gente va a utilizar los servicios de salud resulta que no los atienden porque algunas empresas no han hecho los aportes que debían realizar. El proceso de producción de las flores es minucioso y delicado y requiere manos expertas. Las trabajadoras desarrollan mucha habilidad en el manejo del área que les ha sido asignada. Un sinfín de tareas que se orquestan con gran detalle y exigencia. Ese grado de perfección requerido para producir y preservar la belleza de la flor, hasta su destino final, requiere para los trabajadores y trabajadoras posturas y movimientos repetitivos que a largo plazo lesionan áreas específicas de su cuerpo y afectan su salud en general. Generalmente los trabajadores de flores tenemos problemas con la columna, las manos, tenemos manguito rotador, túnel del carpio, bursitis, problemas de columna, venavares, por los extensos horarios de pie, la forma en que tienen que sembrar por lo menos agachados las plantas en las camas. Entonces esto deteriora mucho la salud y más pues la recarga laboral es lo que está más agobiante entre el sector. Digamos que hay un aprovechamiento de las empresas de la capacidad productiva de las trabajadoras y trabajadores mientras están bien, pero cuando se empiezan a identificar problemas de salud en muchos casos no hay lo que debería haber que sería una especial atención en el sentido de proteger a su trabajador o su trabajadora, sino que empieza a haber acoso en términos de productividad, en términos de rendimiento y muchos terminan por salir. Hace poco conversábamos con varias trabajadoras y trabajadores de algunas empresas de facatativa y nos decían que ellos ya llevan un ritmo de trabajo durante muchos años y cuando llega alguien nuevo, alguien joven, con muchas ganas de trabajar en una época de temporada como San Valentín, pues llega con toda la energía y sube el estándar de rendimiento y las empresas lo que hacen es exigir que ese estándar de una persona nueva se convierta en el estándar para todas las personas ya antiguas dentro de la empresa. Lo que realmente uno ignora es que en lugar de mejorar su salario lo estaba desvalorizando porque si un tallo clasificado, clasificando 400, le saliera a 11 pesos y si yo clasifico 450 o más de ahí para arriba, entonces ya no me va a salir a 11 pesos, me va a salir como a 7 pesos, pero entonces uno en el momento cree que es una cantidad uno mismo porque le hacen ver las cosas así, pero realmente lo que estamos abaratando es más nuestro salario. Por más esfuerzo, menos plata. Pronto lo que antes hacían tres trabajadores quieren que lo hagan ahora uno. Afecta a las personas que ya llevamos bastante tiempo en el sector porque quieren cambiar por mano joven, por mano, como se dice, cero kilómetros. Las personas que ya tenemos problemas de salud, que ya estamos por llevo y que es motivo reubicado, obvio que los empresarios ya no nos quieren tener porque supuestamente para ellos no les damos el 100% en las labores. En estos momentos se están trayendo manos de obras de otros departamentos y pues realmente dicen que personas de que han venido, por lo menos de ahorita nuestro país vecino, Venezuela, pues como son trabajadores, personas que no tienen su legalidad en el país. Me da tristeza de la forma como se siente que los contratan y la necesidad que tiene la gente en este pueblo porque no tiene una vivienda digna, no tiene techo, no tiene nada porque llegan a la deriva. Entonces la estrategia a la que están recurriendo algunas empresas es traer gente de fuera, gente de otros lados. Esto trae problemas no solo para las personas que vienen de fuera, sino también para los municipios, porque son los municipios quienes tienen que hacerse cargo, nos comentaba el porcenario municipal de Facatativá hace poco, son ellos quienes tienen que hacerse cargo de contratar a una empresa para que devuelva la gente a su lugar de origen. Después de dedicar años productivos de sus vidas, muchas trabajadoras quedan en verdadero desamparo, sin posibilidad de trabajar en otra cosa y ante la triste realidad de no tener una pensión de vejez ni contar con una tensión en salud. Trabajé 27 años de floricultora. En el momento estoy luchando acá con mi esposo en el taller por la sencilla razón que estoy luchando por mi pensión. Tenía 867 semanas, no me alcanzó a pensionar, debían de haberme pensionado a los 57 años. Las trabajadoras y trabajadores parten de que las empresas están cotizando lo que deben cotizar, pero algunas no lo hacen. Dicen pues realmente y no puede ser nada raro que muchas multinacionales estén pagando únicamente la hora extra sin pagar ni salud ni pensión. También sabemos de prácticas de algunas empresas que cuando las personas van a cumplir su periodo ya de las semanas, los años que tienen que cotizar, pues son despedidas. La empresa no permitía a personas de 40 años que porque ya no servíamos. No me volvieron a llamar. Salí a vacaciones y no me volvieron a ingresar. Y uno de trabajador siempre lleva a uno todas las de perder, porque uno no se puede quejar con nadie. Su merced se queja y ahí mismo no sirve, se va. Corren el riesgo que cuando estas personas van a pensionarse no conventan con las semanas cotizadas para recibir su pensión. Y si tenemos una edad de la mujer a los 57 años y la quieren subir a los 70, imagínense la situación, la situación más prologuosa que es para las mujeres. No tuve mi casa propia por sacar a mis dos muchachos adelante. Nosotros si teníamos para pagarles un estudio a ellos, no teníamos cómo ahorrar un peso para comprar la casa. La tercerización se da a través de empresas de servicios temporales, sociedades de acción simplificada o contratos sindicales que le quitan la condición de trabajador y pierden así sus derechos laborales. Se trata a los trabajadores como cooperados, asociados y accionistas. La tercerización es la nueva modalidad que exime a la empresa de responsabilidades con su trabajador. Eso le impide asociarse y le impide exigir directamente a las empresas los derechos, las obligaciones que tienen que cumplir las empresas. Y las trabajadoras y trabajadores quedan en calidad prácticamente de asociados o de asociadas. No hay las mismas garantías para exigencia del cumplimiento de las obligaciones laborales. La cooperativa es el que lo contrata a uno para buscarle trabajo a uno en las empresas de flores. Hay veces seis meses, dos meses, dependiendo la temporada. Muchas madres para los cultivos salen a las tres y media, cuatro de la mañana y regresan por allá hasta las cinco de la tarde. Imagínense una persona trabajando ocho horas, lo que se tiene que hacer en catorce horas, ocho horas, cómo llegan estas madres a la casa a ver su familia. Y además que en este sector habemos muchas madres cabezas de familia. Dado que culturalmente las mujeres son las que han venido asumiendo por los roles de género patriarcales, machistas, fuera del trabajo laboral, el trabajo de la casa. Entonces tienen que madrugar, hacer la alimentación de los hijos, salir temprano a trabajar, regresan de trabajar, asumir las tareas domésticas y demás, lo cual evidentemente es una doble inversión de tiempo, de energía física y emocional. En el sector de las flores, los empresarios han desarrollado políticas que impiden que los trabajadores ejerzan el derecho de libre asociación a través de diferentes mecanismos. Impedir la radicalización en las oficinas de la empresa. Exigir al Ministerio de Trabajo la cancelación o disolución del registro sindical. La creación de sindicatos patronales. La imposición a los trabajadores de la firma de pactos colectivos. Los contratos de trabajo a través de terceros y los despidos injustificados con la finalidad de debilitar los sindicatos y de generar terror. Estamos en paro amputado al patrono por el no pago de prima de junio, pago de salarios, seguridad social, pensiones, cheques de subsidios y dotaciones. Eso es injusto que a uno le estén descontando lo de transportes, lo de seguridad, tenga derecho a uno su salario y no le lo paguen. Nos demandaron en la fiscalía por perturbación al orden público. También le pasaron a 76 trabajadores la carta de despido por estar reclamando nuestros derechos. Digamos que pese a que hay una estigmatización muy fuerte en un país como Colombia frente a quien se sindicaliza. También algunas trabajadoras nos decían, ser parte del sindicato sí nos ha servido porque hemos logrado que la empresa en aspectos específicos como lo relacionado con salud, con el control de plaguicidas, con el tema de equipos, como que estén un poco más pendientes. Parte de nuestro cuestionamiento tiene que ver con cómo las leyes y cómo el estado protege al sector floricultor cuando está en crisis, pero no hay la misma intención de protección con la salud, con la vida, con el bienestar humano y social de las trabajadoras y trabajadores. Entonces, con este tema de los impuestos sentimos que hay una situación de injusticia tributaria en la medida en que no tributan. Si hubiera tributación eso podría servir para dignificar un poco más, digamos, las condiciones de vida y trabajo de quienes habitan los municipios.